hola que tal mi nombre es el chef david torre castillo y el día de hoy vamos a preparar el delicioso bacalao para las nuestra cena navideña ya que tenemos el aceite de oliva caliente le vamos a agregar el ajo picado para que se dore antes de agregarle la cebolla vamos a freír nuestro ajo hasta que quede bien doradito que tenga un color dorado vean como ya está dorado nuestro ajo y justo cuando esté así nuestro ajo le van a agregar la cebolla picada mezclan muy bien y dejamos cocinar nuestra cebolla ya mezclada nuestra cebolla con el ajo si ven que le hace falta un poco de aceite de olivo a nuestra olla le pueden agregar un poco más para que se pueda freír muy bien nuestra cebolla vamos a cocinar la cebolla aproximadamente de entre unos 5 a 7 minutos ya que vean que su cebolla está transparente es el indicativo de que ya está lista nuestra cebolla ya que está transparente nuestra cebolla la cebolla le agregamos el jitomate en cubitos para que se sazone mezclamos muy bien nuestro jitomate junto con la cebolla y el ajo y dejamos cocinar aproximadamente de 5 a 7 minutos ya que ven que el jitomate cambió de color se redujo un poco nuestro líquido que soltó nuestro jitomate en casé ahora sí ya podemos agregarle nuestro bacalao ya cocido previamente y desmenuzado y que esté limpio sin nada de espinas ya que le agregaron el bacalao lo mezclaron muy bien vamos a dejarlo cocinar aproximadamente unos 15 minutos a fuego bajo estén moviendo constantemente su bacalao ya que se puede llegar a pegar al fondo de la olla ya que vieron que su bacalao pintó un poco de color rojo o naranjado por el jitomate ahora sí ya y está muy bien sazonado ahora sí ya vamos a agregarle las papas que están previamente cocidas en agua y peladas mezclamos muy bien y dejamos cocinar les voy a platicar mi abuela decía que aquel que le ponía papa al bacalao era porque quería que rindieran más a mí la verdad me encanta el bacalao con papa sobre todo después de la cena navideña con el recalentado hacernos unas deliciosas tortas de bacalao híjole la papa absorbe todo este líquido que están viendo en la olla y sabe muchísimo mejor a mí me gusta mucho un papa pero depende de cada quien si ustedes quieren ponerle papa adelante si no le quieren poner también no lo pasa nada depende del gusto de ustedes mezclen muy bien sus papas y sigan moviéndole a la olla para que no se les pegue el bacalao y como pueden ver no es difícil de hacer el bacalao inclusive en cantidades grandes como lo estoy haciendo yo ahorita lo que es tedioso es la preparación antes a la elaboración del bacalao ya mezcladas bien nuestras papas vamos a dejar cocinar unos 5 minutos ya pasados los 5 minutos ahora sí podemos agregarle las alcaparras a mí lo personal no me gusta ni picar las alcaparras ni cortarlas a la mitad si en sí ya la alcaparra es pequeña y la corto pues se va a ver menos en mi en mi bacalao lo que quiero es que se vea y también que sepa por eso le estoy agregando enteras ya mezcladas nuestras alcaparras ahora sí le podemos agregar las aceitunas pueden agregarse las enteras con relleno de pimiento o rebanadas además a mí me gusta la aceituna rebanada porque se reparte más que en todo mi bacalao vean como ya se ve nuestro bacalao con más color y ahora sí vamos a dejar cocinar otros 5 minutos a 7 para después agregarle el perejil picado fresco y para terminar el bacalao van a agregarle el perejil picado lo mezclan muy bien y apagan el fuego de su estufa bueno pues ahora sí ya saben cómo yo preparo el bacalao ahora sí no tienen ninguna excusa y ya van a poderlo preparar en su cena navideña muchísimas gracias por haberme acompañado soy el chef David Torre Castillo recuerden darle like y suscribirse a mi canal no se les olvide darle un clic a la campanita muchísimas gracias feliz navidad para todos les deseo lo mejor no se les olvide darle like y suscribirse a mi canal y 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